Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero, sean bienvenidos. El intervencionismo estadounidense en otros conflictos y guerras del mundo ha sido uno de los puntos más criticados de la política exterior del país americano. Lo cierto es que a lo largo de su relativa corta historia Estados Unidos ha intervenido y luchado en guerras en la mayoría del planeta, pero este papel se acrecentó especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y claramente tras su papel de única gran potencia después del final de la Guerra Fría. Pero ¿ha tenido algo que ver el color del gobierno estadounidense en estos conflictos o ha sido una política de Estado durante lo que va de siglo XXI el actuar como una suerte de policía del mundo? En France 24 lo analizamos y repasamos los conflictos que han implicado a Washington desde el 2001. Desde luego que no se podría entender la política exterior estadounidense de este siglo sin los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Tras este duro golpe, el expresidente republicano George W. Bush inició su guerra contra el terrorismo en Medio Oriente. La primera fase fue declararle la guerra al régimen talibán dos meses después del atentado, acusándolos de haber servido como base de operaciones para Al Qaeda, para derrocar después su poder. La entrada en Afganistán estuvo apoyada por una gran parte de la comunidad internacional. Tumbar a los talibanes fue relativamente sencillo, pero la captura de Bin Laden y la destrucción de Al Qaeda no. Estados Unidos había iniciado un tipo de conflicto complejo que no buscaba invadir países, sino terminar con grupos insurgentes difíciles de localizar. Pero la guerra de Bush se extendió al catalogar como eje del mal a Irán, Corea del Norte e Irak, aquellos que supuestamente eran los responsables de patrocinar al terrorismo en el mundo. Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal que se arma para amenazar la paz mundial. Al buscar armas de destrucción masiva, estos regímenes plantean un peligro grave y creciente. Esta amenaza recayó especialmente sobre Irak y Saddam Hussein. George Bush decidió invadir otro país, esta vez sin el respaldo de la ONU, bajo el pretexto de que Hussein financiaba al terrorismo y poseía armas de destrucción masiva, algo que posteriormente se probó que no era verdad. La administración Bush se caracterizó por ser una de las más belicistas e intervencionistas en décadas, manteniendo dos grandes guerras al mismo tiempo, a la que se sumaría en 2007 la participación en la Segunda Guerra Civil Somalí. Tal coste humano y económico llevó al demócrata Barack Obama al poder con un discurso antivelicista. Su objetivo primordial en materia internacional era retirar las tropas de Irak y Afganistán. Sin embargo, el entonces mandatario se vio involucrado en otros conflictos, como la Primera Guerra Civil Libia en el marco de la primavera árabe. Por supuesto, no hay duda de que Libia y el mundo estarían mejor sin Gaddafi en el poder. Yo, junto con muchos otros líderes mundiales, hemos abrazado ese objetivo y lo perseguiremos activamente por medios no militares. Esa intervención trajo otra guerra civil a Libia en 2014 y lo convirtió en un estado fallido. Por otro lado, Obama cumplió su promesa de sacar a sus tropas de Irak en diciembre de 2011, pero el vacío de poder generado provocó que en buena parte de Medio Oriente surgiera Estado Islámico, quien cometió masacres en países como Siria o Irak. Obama tuvo que retrasar su intención de sacar a sus tropas de Afganistán y desplegó más en otros territorios como Siria o Irak. Se necesitará tiempo para erradicar un cáncer como el Estado Islámico y cada vez que emprendemos una acción militar hay riesgos involucrados, especialmente para los militares que llevan a cabo estas misiones. Pero quiero que el pueblo estadounidense comprenda que esta iniciativa será diferente en las guerras en Irak y Afganistán. Obama terminó su mandato con duras críticas sobre su intervencionismo, especialmente quien fuera su secretaria de Estado Hillary Clinton. Y desde el Partido Republicano, un sector más proteccionista que intervencionista se hizo con el poder. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca trajo un desinterés sobre implicar a Estados Unidos en conflictos y un esfuerzo en contener el avance económico y comercial de China como aspirante a nueva potencia mundial. Donald Trump no inició nuevas guerras y firmó sin muchas garantías la salida de Estados Unidos de conflictos como Afganistán. Esos planes de transición en Afganistán se vieron truncados tras una abrupta y caótica salida de Kabul en agosto de 2021, ya en el gobierno del demócrata Joe Biden, una decisión que puso de nuevo en el poder a los talibanes y cerró 20 años de guerra. Biden se ha visto implicado en nuevas guerras, aunque no de forma directa. En sus cuatro años, Estados Unidos brinda constantemente material y apoyo económico a Ucrania en su guerra contra Rusia y a Israel, quien mantiene una guerra en buena parte de Medio Oriente contra Hamas, Hezbollah y todos los proxys iraníes, algo que ha generado un conflicto que ha matado a decenas de miles en Gaza y Líbano y que amenaza con extenderse a Irán. El Partido Republicano y Donald Trump han aprovechado esta situación para abanderarse como la opción no intervencionista a pesar de su pasado frente a los demócratas. Sin embargo, la prometida retirada de apoyo a Ucrania no se replica en una retirada de apoyo a Israel, por ejemplo, lo que puede recrudecer la guerra en Medio Oriente. Tampoco que las tensiones en China, ya presentes en el anterior mandato de Trump, se conviertan en algo más por Taiwán. La historia del siglo XX nos cuenta que el intervencionismo estadounidense ha vivido anteriormente fases de repliegue y expansión, pero ha sido un fenómeno recurrente con independencia del color político del gobierno. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France24 y France24.com. ¡Gracias!